Tenemos un rol muy importante de educadores en realidad en la sociedad. Hoy en día que tenemos muchas patologías asociadas a lo que es la malnutrición por exceso y por déficit, nosotros cumplimos el rol de hacer educación, de tratar de cambiar esos hábitos y mejorar un poquito lo que es toda la salud. Vamos a hablar de la semana de la lactancia y la importancia de la misma. Bueno, en la semana de la lactancia tratamos de hacer hincapié de la importancia de lo que es la leche humana, que muchas veces se ve afectada por la opinión de la sociedad, se ve modificada la cantidad de tiempo que la mamá puede dar el pecho por la opinión de la sociedad, que muchas veces decimos que está bien ver cuando la mamá le da pecho a su recién nacido, pero a medida que el niño se hace más grande a veces la sociedad no lo ve tan bien y muchas veces eso es un factor importante que afecta el tiempo que esa mamá decide dar el pecho. ¿Por qué lleva a ese pensamiento? ¿Qué han encontrado ustedes a lo largo de estos años y el trabajo que vienen haciendo? ¿Por qué no se lo ve bien, digamos? Está asociado, es un factor muy asociado al pensamiento colectivo, a lo que está bien la mamá sacar el pecho, a darle el pecho a un bebé, pero en niños más grandes ya la sociedad no lo ve tan bien, pero es un pensamiento que en realidad tenemos que hacer trabajar para erradicarlo. ¿Cuánto es el tiempo ideal de amamantar? Lo mínimo que nos gustaría es que lleguen a los seis meses de lactancia, pero no hay un tope máximo, la mamá puede dar el pecho hasta que ella y el bebé decidan. Antes se decía a los dos años, había un límite por ahí, pero actualmente se dice que la mamá y el bebé lo deciden. O sea que no es cuestión de ponerle hasta acá, va. No, 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 eso lo decide la mamá, si ella se siente bien, si el bebé quiere seguir tomando teta, está perfecto que así lo siga haciendo. Están también los tiempos del día a día que tenemos, el tema de trabajo, el tema laboral, no laboral, son varias cosas que también van llevando a eso, ¿no? Van afectando, sí, hay muchas cosas que afectan, el que la mamá pueda volver al trabajar, ordeñarse, conservar esa leche en condiciones adecuadas, también es importante para mantener todo lo que es la calidad nutricional de esa leche. En Rivera no tenemos bancos de leche que también se usan, pero se hacen en Tacuarembó, se llevan, se trasladan el che acá. Pero sí es importante que si esa mamá puede mantener la lactancia, perfecto. Es verdad que con los tiempos se complica un poco, por eso, bueno, buscamos otras medidas de ofrecerle la leche ordeñada, sería el mejor paso y, bueno, si no se puede, ahí la mejor alternativa sería un preparado para lactante. Para el bebé, la importancia desde la parte de nutrición es llamar a aguantamiento. Bueno, la leche materna es el único alimento que cubre el 100% del requerimiento de lo que es el bebé. No hay ningún otro alimento en el mundo que cubra el requerimiento de una persona. La leche materna cubre lo que es calóricamente, nutricionalmente, vitaminas, minerales. Tiene mucha inmunidad, que es la primer vacuna que se le da al bebé, es la leche materna. También ayuda a lo que es la microbiota intestinal. Así que es perfecta, no hay otra palabra.